Dos jugadores en proceso de recuperación. Segundo Alejandro Castillo, puntual y disciplinadamente acudió al consultorio de Sixto Curipoma para realizar su trabajo de fisioterapia. Espera llegar para el compromiso ante Honduras. Esperemos, yo creo que ese es el anhelo. Tengo mucha confianza en la gente que trabaja aquí con la selección, en Sixto, en todo lo que trabajan aquí y también en lo que uno pueda dar como para recuperarse y también confío en mis compañeros que yo estoy de seguro que vamos a hacer un gran mundial y Ecuador no va a jugar solo tres partidos, va a jugar mucho más. Así que vamos a tratar de recuperarnos, de estar al 100% y cuando se toque, por la oportunidad de poder jugar, hacerlo de la mejor manera. ¿Cómo le sorpresa el saber que segundo Alejandro Castillo, a pesar de la lesión, estaba en la lista de los 23? Bueno, porque todo dependía de lo que dijera el médico, ¿no? Entonces el médico manifestó que entre dos, tres semanas o por lo mucho cuatro semanas ya podía estar bien. Entonces eso determinó que el profe decidiera que pueda estar involucrado en la lista, ¿no? Cristian Novoa también cumple con su proceso de convalescencia. Ahora, jugador importante en la mitad de la cancha, confía plenamente en estar listo desde el primer cotejo mundialista. Sí, se da. Hay un equipo, aunque mucha gente no confía en nosotros, pero nosotros estamos adentro tranquilos, sabemos el equipo que tenemos. Dios quiere, no nos seleccione nadie más y empezar con equipo completo. Esto de perder los dos cincos por el momento, ¿cómo lo tomó el grupo? ¿Cómo está casa adentro todo? Está difícil, es difícil, es complicado. Es como si uno pierde la base de una casa, sabe que el centro es importante. Pero hay quienes reemplacen, hay jugadores que están haciendo un gran trabajo. Lo hizo muy bien Saritama, lo hizo un ingreso, Kino Mendes. Entonces hay que trabajar, aquí todos estamos convocados por eso, porque somos los mejores del país, así que el entrenador pondrá al que mejor esté. Juan Leo Reyes, de Campeonato. Juan Leo Reyes, de Campeonato.